El cara a cara tuvo un arranque moderado. Sin estrechar manos y solo una mirada de reojo, los presidentes número 45 y 46 del país iniciaron a responder las preguntas de los moderadores de la cadena CNN. Los temas iniciales fueron economía, aborto e inmigración, en donde Donald Trump aprovechó para resaltar la crisis migratoria del país. No dejó escapar una oportunidad para hacerlo mientras Biden mostraba una actitud vacilante. El precio de un montón de cosas. Por eso estoy trabajando tan difícil para asegurar que lidio con esos problemas. Y vamos a asegurar que reducimos el precio de la vivienda. Todas las cosas que ha hecho hemos convertido en una nación de tercer mundo y es un maldito. El daño que ha hecho a nuestro país, y me gustaría preguntarle por qué ha permitido a millones de personas que vengan aquí desde prisiones, jails y instituciones mentales para venir a nuestro país y destruir nuestro país. Uno de los puntos más importantes para nuestra comunidad latina fue el tema de inmigración. El exmandatario recurrió a este tema durante toda la noche, tildando a los inmigrantes que cruzaban la frontera de asesinos. Terroristas. Tenemos el mayor número de terroristas que vienen a nuestro país ahora mismo. Todos los terroristas, todo el mundo, no solo en Sudamérica, todo el mundo. Con un tire y afloje, el primer bloque de preguntas terminó. En la segunda ronda, la atención exacerbó al término que ambos continuaron sacándose en cara a los procesos legales personales y de sus familias. Una de las preguntas más esperadas de la noche fue si Donald Trump aceptaría a los resultados de las elecciones. Pregunta que esquivó hablando durante dos minutos hasta que tuvo que responder a la insistencia de los moderadores. Si es una elección fair y legal y buena, absolutamente. Me gustaría aceptar estos, pero la fraude y todo lo demás era ridículo. A la misma pregunta, el presidente Joe Biden respondió con un ataque a Trump, acusándolo de que no respetaría los resultados electorales. Al final, cada uno tuvo dos minutos para dirigirse a la audiencia y resaltar sus ideas de campaña. El primer turno lo tomó el presidente Joe Biden y Donald Trump cerró el debate. Al término de este encuentro, Trump cronometró 40 minutos y 12 segundos de intervenciones por encima de Biden, que solo respondió 35 minutos y 41 segundos. Según la prensa internacional, Donald Trump obtuvo una victoria contundente en este primer e histórico debate presidencial. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.